Bien, vamos con la entrevista, ¿te parece? Muy bien, vamos con nuestra entrevista que ya está con nosotros. Ya está con nosotros, exactamente. Hace unos pocos días, la semana pasada, concretamente, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer unas cifras realmente impactantes sobre cómo impacta en nuestro país el embarazo en adolescentes. Estamos hablando de 10% de las madres que tienen hijos en el año tienen entre 10 y 19 años, y el porcentaje más grueso, entre 17 y 19 años. Así es que se presentaron algunas aplicaciones, en este caso la llamada el gurudo del sexo, que brinda, se puede descargar fácilmente una aplicación, sobre todo para informar a este sector, a esta población, juvenil, sobre, bueno, cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo disfrutar plenamente de su sexualidad. Pero para hablar concretamente de una investigación que se realizó acá en Montevideo, porque no en todos los lugares, ni en todos los barrios, pega de la misma manera esta situación del embarazo en adolescentes y cómo, qué repercusiones tiene en la vida, ¿no? Concretamente a nivel de seguir reproduciendo la pobreza, está con nosotros quien dirigió una investigación, coordinó una investigación aquí en Montevideo. Estamos hablando de Alejandra López, psicóloga y que nada más coordina la red temática de género de la Universidad de la República. Alejandra, un gusto que estés con nosotros para compartir un poco, bueno, los temas centrales de esta investigación que tiene su pie aquí en dos barrios de Montevideo. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un estudio que hicimos en el marco de la Universidad de la República de un núcleo interdisciplinario que es el núcleo sobre adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos, que nuclea a investigadores de tres facultades, psicología, facultad de ciencias sociales a través de su programa de población y facultad de medicina a través de docentes que están en distintas unidades académicas. Una de las prioridades que tiene el núcleo interdisciplinario es desarrollar información, conocimiento novedoso con una perspectiva interdisciplinaria precisamente sobre algunos asuntos críticos que nos parecen a nosotros que son importantes, no ahora, hace muchos años en el Uruguay, el caso, uno de ellos es el caso del embarazo y la maternidad en adolescentes, en donde el Uruguay, fíjense ustedes que nosotros tenemos lo que se llama una fecundidad adolescente alta. El país tiene una fecundidad que se ubica en 60 por mil, se dice, cada mil adolescentes 60 tienen hijos, esta tasa de fecundidad es similar a la de la región de América Latina, muy por encima de los países desarrollados, que están en el entorno del 20, 15, 20 por mil, pero si nosotros además miramos el mapa del Uruguay, tiene diversidades o heterogeneidades muy importantes. Entonces tenemos departamentos donde esa tasa se ubica en 80 por mil, próximo al promedio de África, de la región africana, y esto generó en su momento cuando se hizo pública esta cifra como una cierta incomodidad o rechazo, bueno, pero en realidad hay que poder también mirar que tenemos departamentos donde esta realidad es más compleja que en otras, o por lo menos es más notable que en otras. Estamos hablando de Artigas, por ejemplo. Artigas, Río Negro, ya exactamente, no me quiero equivocar, pero son seis departamentos que están por encima de 70 por mil, entre 70 y 85 por mil. Y Montevideo, que Montevideo también es un territorio muy heterogéneo. Entonces tenemos cifras que realmente son, indican las disparidades importantes que hay en nuestra población. O sea, Montevideo no deja de ser la representatividad de lo que es el resto del país también. De alguna manera, claro. Entonces nosotros, una de las cuestiones que señalamos, de hecho el estudio se llama Maternidad en Adolescentes y Desigualdad Social en el Uruguay, porque una de las cuestiones, y tiene dos partes. Una parte fue analizar los datos que hace ya muchos años venimos produciendo, pero hacer nuevos análisis para todo el territorio nacional. Y después hacer un estudio más específico para algunas zonas de Montevideo, que el último Censo Nacional de Población mostró que eran las zonas con necesidades básicas insatisfechas más importantes. De ellas seleccionamos dos, que son Casavalle y Jardines del Hipódromo. Ambas zonas tienen una paridez en la adolescencia alta, pero Casavalle es mayor que en Jardines del Hipódromo. Para que ustedes tengan una idea, es de un 17% de las adolescentes de Casavalle tienen hijos. En Jardines del Hipódromo es menor, están en torno del 10%. Para Montevideo, en general, es del 8%. Pero nosotros tenemos barrios como Positos y Carrasco o Punta Gorda que tienen entre 0 y 0,5%. Esas son las grandes brechas. Entonces, lo primero que señalamos, hemos señalado, es que el embarazo y la maternidad en adolescentes es un fenómeno que hay que... Primero es un fenómeno muy complejo. No deseado estamos hablando. Estamos hablando de lo que se llama el embarazo no intencional. No intencional. Que es una forma de señalar que el embarazo ocurre, no es un embarazo buscado, no es que haya activamente una búsqueda del embarazo, el embarazo ocurre, digámoslo así. Y, en este caso, el adolescente acepta continuar. Después hay embarazos que ocurren y las adolescentes deciden interrumpirlo en el marco de los servicios legales de aborto. Ustedes saben que están en el entorno del 18% de los abortos en el Uruguay son de adolescentes entre 10 y 19 años. Pero... Hablabas de estas dos zonas, Casavalle y Calván. Zonas que tienen, dentro de los indicadores del último Censo Nacional de Población, una situación de necesidades básicas y satisfechas importantes. Son zonas que se han conformado territorialmente de manera distinta. Nosotros hicimos un estudio sobre la conformación territorial para, de alguna manera, mostrar la relación que tiene la conformación de esos territorios, que no son conformaciones solamente de la naturaleza, sino que tienen que ver con las geografías humanas y cómo eso tiene una relación con las pautas de reproducción de la población. Eso lo hicimos a través de estudios, más que nada de materiales demográficos, historiográficos, sobre cómo se conformó la zona de Casavalle, que a su vez es muy diversa dentro de sí misma. Tampoco es un territorio homogéneo, ni tampoco los jardines del hipódromo en sí mismo. Pero lo que importa señalar es que Montevideo, al igual que el resto del país, tiene brechas muy importantes y que la maternidad en adolescentes se concentra fundamentalmente en aquellas poblaciones con necesidades insatisfechas más importantes. Por eso nosotros hablamos del vínculo que tiene con las desigualdades sociales. Y ahí ingresamos en un terreno que es complejo, que tiene que ver con, bueno, estas adolescentes que, ante la ocurrencia de un embarazo, lo aceptan y lo continúan, bueno, cuáles son, qué es lo que lleva a esa situación, por un lado, y qué consecuencias tiene esta situación. Es decir, no solamente cuáles son las causas estructurales, las causas familiares, más próximas, más individuales, si se quiere, porque hay niveles que hay que poder distinguir, sino también, bueno, qué consecuencias tiene esto. Entonces, algunas cosas importantes, es por un lado que en general son adolescentes que ya abandonaron previamente el sistema educativo. En un 70%, estas adolescentes ya habían abandonado, no es que ellas hayan abandonado, el sistema no las pudo retener, esa es la mejor fórmula. Si son adolescentes que en determinado momento se desvincularon del sistema educativo y el embarazo de alguna manera está asociado a su desvinculación, no solo, pero también está asociada a la desvinculación del sistema educativo. En general son adolescentes que no estudian ni trabajan. Estás hablando de las mujeres nada más. Estaba hablando de las adolescentes, mujeres, sí, que no estudian ni trabajan de manera remunerada, pero sí trabajan desde niñas en las tareas de cuidado de la casa. Habitualmente asumen muy tempranamente el cuidado de los hermanos más pequeños y se naturaliza de alguna manera esa función como una función esperable, casi como la función que las legitima en un lugar reconocido familiarmente, socialmente, comunitariamente también. Y de alguna manera, nosotros una de las cuestiones que planteamos en el libro es que la maternidad las legitima en un lugar de madres que vienen siendo de facto, porque vienen cumpliendo tareas de sostén materno desde muy tempranas edades, en algunos casos, pero las transforman en madres legítimas, es decir, de madres con derecho propio, decimos nosotros. Claro, les da un rol. De madre de hecho a madre con derecho propio. Pero ese derecho propio deriva, en algunos casos, en la posibilidad por primera vez en tener una habitación propia con su hijo dentro del hogar, cosas que son viviendas en general precarias, o con hacinamiento, con pocas posibilidades, pero a veces el hecho de estar embarazado, de tener un hijo, hace que la familia haga un esfuerzo porque tenga un lugar propio. Entonces, se generan una serie de situaciones que son complejas, que hay que mirarlas en la complejidad que tiene a nivel personal, a nivel familiar. Hay algunas cuestiones que nosotros hemos denominado la reclusión de las adolescentes, incluso la doble reclusión. Hay cosas que nos hemos encontrado que son preocupantes. En general, yo les decía, estas adolescentes no trabajan de manera remunerada, por lo tanto no tienen autonomía económica mínima, es decir, mínima autonomía económica. Y tampoco estudian, con lo cual sus oportunidades a futuro están seriamente comprometidas en términos de lograr un cierto grado de autonomía económica. Muy habitualmente dependen económicamente de su familia de origen, a veces de las parejas, que también importa decirlo en lo que nosotros hemos observado en el relato de las adolescentes, porque entrevistamos adolescentes, obviamente, fue lo que más hicimos en los dos barrios, adolescentes que son madres y que no son madres. La gran mayoría de estas adolescentes tienen la expectativa, la ilusión, de que ese hijo consolide un vínculo de pareja y permita una cierta autonomía del hogar de origen, cosa que en general no sucede. O se sostienen muy poco tiempo y vuelven a su hogar de origen. Y estas madres adolescentes, ¿son hijas de madres también adolescentes? Bueno, hay una pauta reproductiva que se transmite como una pauta que tiene un cierto valor social y para la comunidad. No es que sea un determinismo, si su madre fue más adolescente, por lo tanto la hija va a ser una hija. No, no es así, pero sí es cierto que en general la expectativa de tener hijos a edades tempranas es una expectativa y un ideal social, digamos, de alguna manera. Si nosotros miramos, por ejemplo, fíjense ustedes que varios estudios nos muestran que hay en promedio 8 años de diferencia en la edad al primer hijo de una mujer con estudios universitarios en comparación con una mujer que tiene estudios primarios. Es decir, entre 20, promedialmente 20 años y 27 años en la edad promedio. Es una distancia de 7, entre 7 y 8 años. Y esto tiene que ver con las pautas reproductivas. Una de las cuestiones que decimos acá es que la maternidad en estas edades y en estas condiciones sociales genera algunos efectos que hay que pensar como sociedad. Primero, estas adolescentes pasan rápidamente al mundo adulto. Con lo cual también nos hace preguntarnos, bueno, ¿de qué adolescencia estamos hablando? Porque la adolescencia supone un periodo de conflicto con los adultos, de confrontación, de centramiento en sí mismo, de búsqueda personal. Y esto está muy lejos, si se quiere, de los mandatos sociales sobre la maternidad, que tiene que ver con un rol adulto, responsable, de cuidado del otro, de capacidad de adora, de sostén afectivo. Y en general los adolescentes justamente no tienen capacidad de sostenerse afectivamente. Están peleando por su identidad. Por su lugar y por su identidad. Entonces hay como un pasaje abrupto, esto nosotros llamamos la transición a la adultez a través del evento de la maternidad, pero un pasaje abrupto que en realidad nos hace preguntarnos, bueno, ¿estamos frente a adolescentes que han tenido el derecho de vivir la adolescencia? Y en realidad tenemos un enorme signo de interrogación si estas condiciones de vida le permiten vivir la adolescencia. Alejandra, me gustaría preguntar dos cosas, ¿no? Breve, porque estamos siempre corriendo el tiempo, más nos estás corriendo la FARC y lo que está pasando en Colombia. Sí, claro, es muy importante. Pero, ¿cuál es el rol de los adolescentes o de los papás en este caso? Si están, ¿no? Pero algo hicieron, ¿no? Y después se sienten, porque cuando te mencionaba al principio, cuando te presentaba la aplicación, ¿no? Es decir, hay como un intento de hacer políticas públicas para que estas adolescentes puedan tener una llegada amigable, puedan llegar a recurrir al sistema de salud que no siempre sabemos, que a veces las expulsa o no las recibe como un adolescente necesitaría, y más en estas situaciones de mayor vulnerabilidad. Mirá, dos cuestiones. Primero, el embarazo en la adolescencia, como cualquier embarazo, es un fenómeno relacional. Si las mujeres no se embarazan solas, primera cuestión. Segunda cuestión, hay una idea que hay que, de alguna manera, deconstruir, y es que las adolescentes se embarazan de adolescentes. No. Eso te iba a preguntar. Las adolescentes se embarazan, a veces sí, de varones adolescentes, pero la gran mayoría son de varones jóvenes o adultos jóvenes. Es decir, hay una distancia promedialmente de 6, 7 años en la edad, que en esas edades es mucho. Claro. En otras edades capaz que esa distancia no es tanto. Fíjense ustedes que a nosotros nos resultó muy difícil, entrevistamos a 15 varones adolescentes de esas zonas, pero nos resultó muy difícil conectar varones adolescentes padres, porque en realidad es muy bajo el porcentaje de los que se reconocen como padres adolescentes. Entonces, ahí hay un tema que es interesante tenerlo claro, de que estamos frente a una situación donde no es la visión romántica de la pareja adolescente que se embaraza y tiene... No es esa la realidad en general. Por supuesto que... Habrá casos. Yo no quiero ser en esto... Por supuesto que las situaciones luego particulares tienen sus matices y demás. Eso por un lado. Entonces, por supuesto que acá hay que pensar una estrategia relacional, hay que pensar una estrategia que involucre la participación también de los hombres y sus responsabilidades reproductivas, al igual que en el caso de las adolescentes. En general se termina mirando siempre la figura del adolescente, incluso hay un cierto temor de que se las estigmatice, de que se las enjuicie moralmente. No se trata de eso. Se trata de decir, bueno, estamos frente a una situación compleja que como sociedad tenemos que mirar y tenemos que saber que hay un problema que no es un problema de los adolescentes, es un problema que tiene que ver con las condiciones de la desigualdad social que produce esto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? En realidad nosotros hicimos la investigación, y las estrategias se las dejamos más a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas. Pero podés tener pistas de... ¿Por dónde podría ir? Pero hay dos cuestiones importantes a tener claro. Por un lado es el desarrollo de estrategias de prevención, que uno dice, bueno, pero no solo del sistema de salud, porque acá hay un interesante, el país lanza una estrategia nacional que es intersectorial, que está bien, en principio la lidera el Ministerio de Salud, pero en realidad se suma el Codicen, el MEC, el Mides, el INAU, es decir, varios actores que trabajan transversalmente, que trabajan a territorio. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver con cómo... ¿Qué significa que las adolescentes tengan las condiciones materiales, cognitivas, psicológicas, psíquicas, emocionales, sociales, para poder tomar decisiones? Una decisión es anticiparse a que el embarazo no ocurra, sino que yo decida embarazarme, que es distinto a que el embarazo me ocurrió. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo en esa dirección, que no es un trabajo menor, y es un trabajo que no lo puede resolver solo el sistema de salud. Evidentemente, el sistema educativo tiene otro problema, que es vincular a las adolescentes y a los adolescentes que se van del sistema para que sea ahí un protector de oportunidades en el desarrollo de estos y estas jóvenes. Y hay una serie de estrategias que hay que desarrollar de distintos espacios del Estado. Y lo otro es una estrategia de acompañamiento. También es cierto, estas adolescentes, que son madres, perdón, generalmente quedan muy aisladas. Recruidas a nivel doméstico. Y no solamente, a veces a nivel territorial, porque las cuestiones que nos han compartido los adolescentes es que se mueven poco de sus barrios. A veces ni siquiera salen de su zona más próxima. Y porque además tienen que pagar boletos. Por supuesto, tienen que tener dinero para trasladarse. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con las redes sociales, los vínculos, el capital social, que se va restringiendo. Redes sociales verdaderas, no las virtuales. Sí, sí, no las virtuales. Que también son un tema interesante de observar, porque para algunas de estas adolescentes es el único vínculo que tienen con el mundo social más allá del hogar. Son las redes sociales y es la televisión. Es lo que nos dicen de lo que hacen en el día a día. Nosotros les preguntamos cómo es tu día desde que te levantás hasta que acostás. Hora por hora les preguntamos todos los días cómo es. Y en general son tareas domésticas de cuidados de la casa, de producir comida, de lavar. La televisión prendida todo el tiempo, no es la radio, es el general de la televisión y es el Facebook. De lunes a domingo. Sí, me imagino. Ya sobre el final, en algún momento, ¿cuándo es que se rompen esos números que empiezan, como dijiste vos, a incomodar y a preocupar aquí en Uruguay? ¿En qué momento? Yo creo que, a mí me parece que hay oportunidades. Es decir, nosotros hace ya mucho tiempo venimos hablando de esto. Más concretamente el programa de población de facultades de Ciencias Sociales. La profesora Carmen Varela coordinó conmigo este estudio. Hace muchos años, del año 95, viene planteando con preocupación este fenómeno. Y en realidad ha estado siempre rondando el tema de la política pública, pero nunca hasta ahora. Yo creo que hay una sensibilidad en particular, por lo pronto de parte de la subsecretaria Lúz, en verdad está realmente preocupada por esto, lo tomó como un tema de agenda del ministerio y empezó como a trabajar con los otros organismos y con la universidad. Y ahora va a hacer una reunión con sociedad civil también, para ver, bueno, sabemos que no es un tema fácil, sabemos que es un tema incluso controversial. Esto que tú planteabas, bueno, es no intencional, es no deseado, deciden, no deciden. Ahí hay una serie de asuntos que sabemos que son complejos, pero también hay que tener claro que estas adolescentes, que se embarazan no intencionalmente, y en estas condiciones, hay datos interesantes. La gran mayoría dice que hubiese preferido tener hijos más tarde. Nos dicen eso. Después de haberlo tenido. Eso no quiere decir que no tengan afecto por su bebé, por su hijo, es otra cosa, no estamos discutiendo eso. Estamos diciendo que las propias adolescentes están diciendo si hubiese podido elegir, yo hubiese tenido el hijo más tarde. Entonces, el tema es que el embarazo es producto de determinadas circunstancias y condiciones de vida, que tiene que ver con las desigualdades sociales, y como tú decías al comienzo, reproduce esa desigualdad, y en general genera mayor exclusión, porque las oportunidades se restringen más aún. Si ya estaban restringidas, se restringen más aún. Entonces, tenemos que tomar esto, porque tiene que ver con las posibilidades de desarrollo de la sociedad, son las generaciones más jóvenes. Porque además, si antes estaban alejadas de la educación, más alejadas van a continuar, menos trabajo de calidad van a conseguir, es decir, vuelven a reproducir esa situación de pobreza, de exclusión, de aislamiento, ¿no? Sí, exactamente. Esos son los problemas que están vinculados. Por eso, yo pienso que estamos en un momento donde hay como una mejor escucha, pienso. Igual no quiere decir que no haya discusiones, me parece bien, para eso estamos, para discutir y tratar de buscar acuerdos. Y para escucharte también, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.